Bueno, toca test play, primer vistazo a la nueva Valenti, Valenti Adoru. Vamos a llevarla con un equipito con el Escanor. Al fin y al cabo esto es un equipo un poco más competitivo con el tema del Gouter, los desventajes con el Gouter y demás. Y obviamente al Escanor, que es el prota de este... del final de año y del año que viene seguramente. Bueno, temas de la Valenti, la tengo por ahí, más o menos maxeada, está a nivel 100 y tal. Tiene 60k de CC, pero bueno, esto es PvP normal, así que no cuenta el equipamiento. Tiene la Reliquia porque comparte Reliquia con la Valenti Mk2, la Valenti normal, que si un enemigo te asesta a un crítico o un aliado, el ataque del héroe aumenta un 8%. Bueno, puede estar interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje que no tiene un multiplicador muy alto en... en esto. No, es que tenga un multiplicador... 120 en bronces, es que no sé, en comparación a Lescanor. Pero no tiene 200 más la quemadura y 120 más, es que no sé. Bueno, vamos a llevarlo. Lo voy a llevar con el Gouter para maximizar un poco el daño. Bueno, tened en cuenta que al estar sin equipamiento, va a reducir un poco más el daño crítico en comparación al PvP Elite. Así que bueno, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Bueno, este botón debería subirlo un poco más, ¿no? ¿Qué rollo? Ahí. Eso. ¡Vale! Tiene... Menos 40. ¡Ah, sí! ¡Hostia, es verdad! El Ludociel. ¡Oh, qué problema! ¡Oh, qué problema! No, grande, ¿eh? El Ludociel enemigo nos acaba de reducir la resistencia crítica. Nos acaba de reducir la resistencia crítica. Estamos ahí fastidiados. Muchas gracias, Sergio, por esos tres mesazos. Claramente, se ha suscrito, Sergio, y hemos ganado. Y hemos ganado. Bueno, vamos a ver. Ya digo, es full pocho el personaje este. O sea, lo único que te sirve es para reducir el daño crítico. Pero es que todos son escanor. Está complicado reducir el daño crítico de los enemigos. Pero bueno. Puede venirnos bien para algún... Según qué partidas, ¿no? Este tiene al Arbus. Va a pegarle al Gouter, yo creo. Que no me hagas tirar a Valenti, ¿no? Tires a la Valenti. No me lo hagas. Vale, el Gouter muerto. No nos puede tocar los narices. Y en el turno siguiente, si robamos esta carta de por aquí, podemos sellar el escanor. Y seguir matando a la Elizabeth. Porque recordemos que Valenti sella las ofensivas... Bueno, tenemos un Stump. Ok. Ok. Podemos congelar a escanor definitivo. Por cierto. Ahora que esta partida no es con Ludociel. Contra Ludociel. ¡Van! ¡Ni un crítico! Por favor. Quiero que me metas críticos para que funcione la deliquia de esta woman. Bueno. Tiene un 89%. Reduciría, pues... Un 70 y poco. ¡Ah! Congelado, puto. ¡Mira todas las cartas que tenía del escanor! ¡Qué lástima! Cuando la reliquia es cuando le meten críticos. Es que no mete críticos la de esta cosa. ¡Eh! Un crítico. ¿Veis? Es cuando mete críticos. Es cuando mete críticos. No me jodas, ¿no? No, es cuando le meten. Si un enemigo acepta un golpe crítico. Bueno, tendremos ahora mismo una unidad de 8% de... 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 De ataque. Ah, muerto. Joder. Tenía que haber lanzado el core de Duda este antes. La mare que va. Tenía que haberlo lanzado el core de Duda este antes. Ya, la verdad es que... Es que le tienen que meter a un aliado. ¿Veis? Ahí en principio se tiene que activar la reliquia. ¡No podés! O sea que no sale el texto. Creo que porque sale primero el texto de... De la reliquia o algo así. Pero bueno, ahí está. Es a un aliado. O sea, le puede meter a... A los personajes que estén por los lados y ya está. Eh... Le puede meter a los personajes de los lados, ¿eh? Al Scanor y tal. También le activa la pasiva a la Valenti. La pantalla de victoria con Valenti, ¿eh? Increíble Showcase. Primer vistazo. Primer vistazo. 16. Buenos... Buenos damajes. Bueno, me va mal que me esté enfrenando contra bots. Porque como si eres una persona... Bueno, aunque antes ha ido bien, ¿no? Contra el Lugofiel y tal. Pero claro, porque empezó primero. 50, Cass. 50. 50. Acabo de pensar una cosa. En Gilwar, el equipo del Vandal Purgatorio suele ir con Valenti la Verde. Que baja la perforación de los enemigos. Como va con Valenti la Verde, ¿se cambiará ahora por esta Valenti? Esa es una pregunta bastante interesante. Esa es una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa? Valenti la Verde. La Valenti la base, ¿no? Que baja la perforación de los enemigos. Se cambiará por esta Valenti. Porque esta Valenti, si le meten críticos a Tuaigot, se va a bufar el ataque. Y esta Valenti tiene congelares. Tiene también para quitar ofensivas. No, la otra Valenti no tiene para sellar nada. La otra Valenti lo que hace es bajar las estadísticas de los enemigos. La verdad es que recibe poco daño, ¿eh? La verdad es que recibe poco daño. Lástima que no pueda mirar cuánto reduce el daño crítico de los enemigos. Bueno, del Escanor no. Pero la Valenti la verdad es que tiene bastantes buenas estadísticas, ¿eh? 89% fíjate lo que tiene de daño crítico ya. Bueno, vamos a pegarle aquí. ¡No, no, no! Que no lanzaron a donada. No sé por... Estoy emocionado. Voy a hacer un congelar dorado, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué ulti! Mira, mira, mira. Vamos a ganar con la ulti de la guachada. Venga, congelar dorado. La ulti de la valiente está guay. Porque te aumentas el daño y demás. Te aumentas el... Te aumentas el daño y disminuís el daño. Y no me racines. 60k es una dorada. En fin. Y esto tiene en casa. Bueno, está dos de seis, ¿no? Pero... ¡Meh! ¡Meh! O sea, no me molesta tanto la valentí. Porque... Ya digo. He pensado lo de la guild war y quizás está guay. Y también es que tanquea bastante bien el personaje. Vale que tenga largos y demás. Pero el personaje tanquea bastante guay. No sé. Vale. Pero ya digo. Lo del equipo de guild war de ataque... Lo tendría que probar. Creo que la guild war siguiente... ¡Ay! Equipo de pecados. Vamos a ganar un CC. Va a pegar al escanor, ¿no? La verdad está balanceado el escanor. Este está a seis de seis, ¿o qué? ¡Sep! Bueno, en cuanto me maten al escanor me quedo sin DPS. O sea que... Arroba daños. Me quedo sin DPS en cuanto me maten al escanor. Así que... Bueno. Es lo que hay. Vamos a meter full desventajas. Iba a meter el área del escanor y que se muera. Si es que no. No tiene otra. ¿Y qué es esto? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ay! No ha matado a ninguno. Lástima. ¡Lástima! Lástima. A ver. Falta hueleo, ¿no? Habrá que sacarse a la valentí 6 de 6. Aquí le he ganado. Hay que sacarse a la valentí 6 de 6, ¿no? Sí, he piteado dos veces. En... O sea, han aumentado las probabilidades de lo del fog. Y he sacado el personaje en la 50. O sea, la recompensa en la 50 dos veces. Ay, se ha quedado un pix. No pasa nada. Viene aquí valentí al rescate. Tenemos congelar. Vamos a congelar a la... ¡Ya tenemos dos congelares! Está rudísima esta personaje, ¿eh? ¿Esto puedo congelar? ¿Puedo tocar las narices un turno? Voy a tocar las narices un turno. Atentos, ¿eh? Atentos a valentí haciendo cosas. Que es para eso el primer vistazo. Valentí haciendo cosas. Vamos primero a sellar. Sellamos. Y procedemos a la congelación. No hace paciencia, por favor. Vale, gracias. Me imagino que hace paciencia, ¿eh? ¡Ah! ¡Jódete! Vale, y ahora tenemos vía libre para lanzar las cartitas de aquí y matar a ese Escanor. Porque no me fío de la ulti. No va a pegar una mierda la ulti. Vale, vamos a ir... Bueno, puedo lanzar la ulti, pero no me aplico ninguna ventaja. Es simplemente por hacer daño. Pero es poco daño. Vamos a lanzar por aquí. Movemos por aquí. Y hacemos así. Full skin 6 de 6. No va a ocurrir. Porque las tengo que subir, las skins. ¡Ay! Tenía que haber lanzado esto en la Elizabeth. No está 6 de 6. No está 5 de 6. El pan a escano. Le podrás quitar las ultis. Y es que da igual. O sea, da igual que le bajes el daño crítico. O sea, da igual que esté la Valenti. No le puedes bajar el daño crítico al Escanor. Es definitivamente una cosa. ¡No! Ha muerto Escanor. Pensaste que podías acabar conmigo. Pero no. Él es... La dianesa va a estar otra vez congelada. Aumenta de daño. Y pa, y pa, y pa, y pa, y pa. Toma. A 200 casas. Escanor muerto. Mira, mira. Haciendo combarse. ¡No! Se ha congelado primero. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fe! Se me olvida que existe el Arbus y lo tiene esta... ¡Ay! Tenía que haber congelado. Tenía que haber congelado y haber lanzado el single target del Gouter. Se me ha olvidado. Me va a pegar un capón. ¿Tú qué haces? Seguro que eres francés, hijo de puta. Lo he hecho justo al revés. ¡Qué lástima! ¡Mira, mira cómo tanquea, eh! La Valenti. Mira cómo tanquea tú la Valenti. ¡Sí, la verdad soy bastante amable! Dejo ganar a la gente. Mira, que voy a dejarle ganar. Qué amable soy. No me parece mal la Valenti. O sea... Está bien. Está bien. Tampoco es que sea... No sé. La mejor combin... Me cago una puta, me han ganado por mil de veces. La mejor combinación del universo. O el mejor personaje. Pero... Bueno. Conclusión. De la Valenti. Está bien. Si no existiese escanor de One. Definitivo, que diga. Porque lo de bajar el daño crítico... Se puede llegar a notar bastante. Pero como existe el escanor... Al escanor no le puedes bajar el daño crítico. Me parece un poco terrorífico eso. Pero bueno. Vamos a ver si puedo matarlo. No sé yo. Falta daño. Bueno. En fin. No le tiréis a la Valenti. Y la Valenti, ya digo... Seguramente... En PvP 4 contra 4 funcione. Pero... Pero es que... Es que no. O sea, es un personaje que... Bueno. Ya digo. Te puedo... Es que... Joder. Si este personaje hubiese salido antes que el escanor... Dirías... Bueno. Diríamos. Joder. Qué guapo. El escanor se carga la Valenti, ¿no? Pero es que... Ha salido después del escanor. Y habéis visto 6 partidas donde solo ha salido escanor. O sea... Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esta pasiva... Esta pasiva... O sea, no tiene ningún sentido, no. Esta pasiva está muy bien. El problema de esa pasiva... Es que existe... Esta otra pasiva. Que no pueden bajar las estadísticas del héroe. Por lo tanto, no le puedes bajar el daño crítico. Es que es una tontería muy grande. Porque reduces un 75% el daño crítico. Que fijaos que se nota bastante. O sea, un 75%. Dejas al escanor. Quitando que este escanor vaya con ataque de daño crítico. Bajas de estadísticas. Si reduces un 75% estando en PvP Elite. Reduces más. Reduces un 100%. Es que no se te queda con un 130-120 de daño crítico. Eso es que los críticos no pegan. No hacen daño los críticos. ¿Qué pasa? Que a este personaje no le puedes bajar las estadísticas. Entonces, ¿qué sentido tiene la valiente nueva? Si no puedes bajar estadísticas al personaje que más se utiliza en este momento en el juego. No tiene... O sea, no está bien pensado. No está bien pensado porque este personaje es una gilipolle de personaje. Y como es una gilipolle de personaje y se utiliza en absolutamente todos los equipos de este puto juego. Pues es que no puede bajar las estadísticas. No sé. Es un tiro y no pudo la valiente. Está guay. Está guay. Está interesante. Mete los congelares. Sé que he tenido fails en primeras impresiones. Pero está guay. Mete congelar. Quita ventajas y tal. Pero yo creo que este personaje es principalmente para utilizarlo en 4 contra 4. En Guild War. Y no contra escanor definitivo. Porque escanor definitivo es aquí. O sea, no puedes bajar esta cosa.